¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Ahora que lo pienso, en esta habitación aún no he invitado a nadie, no he grabado ningún vídeo con nadie. Y eso, amigos míos, tiene que cambiar. Por favor, que entre mi invitado de oro. Entra, por favor. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Guapo! ¡Joputa! ¡Cabrón! ¡Hola! Hoy estoy aquí con el señor Joaquín, que es un chaval que conozco desde hace muchos años. Y realmente no había grabado ningún vídeo contigo. Bueno, el del secuestro... El de la ouija, la ouija. ¡Hostia, el de la ouija, tío! Hace muchos años, en especial un millón. Sí, pero aún así tú y yo, mano a mano, no lo habíamos hecho nunca. Nunca, ni conmigo, ni para ti, ni nada. Nunca. Y eso había que cambiarlo, así que hoy voy a grabar un vídeo distinto con este señor. Y tú te estarás preguntando, ¿qué clase de vídeo vas a grabar? Bueno, pues te lo explico, tranquilo. No te pongas nervioso. He descubierto una aplicación que se llama Connected To... ¿No? To. Connected To, To Me. ¿No? Porque es Connected To Me. Sí. O sea, Connected To. Conectate a mí. Sí, sí, más o menos. To me. To me. To. To. To Me. Que básicamente lo que es, es una aplicación que te conecta con chats aleatorios con otras personas, ¿no? Y lo que vamos a hacer es entrar ahí a hacer un poco el gamberro, que es lo único que sabemos hacer en esta puta vida. Aparte de ser muy sexy, pero bueno. Pero eso ya nos sale solo, ¿sabes? Eso te iba a decir, a mí me sale solo. A mí me sale solo también. Username, ¿cómo quieres que nos llamemos? Nos llamamos... Paco Melocotón, yo qué sé, tío. Culo ácido. A ver, de Paco Melocotón a culo ácido ahí. Yo me llamaría culo ácido. Ojalá esté pillado. Oh, no, 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 Isabel. Finaliza tu perfil, pon una foto. Pero uno es muy asqueroso. Joder. Muy desagradable. Qué asco de foto. Información. Me gustan las galletas. Vale, ya estamos dentro y aquí hay pues una serie de usuarios, ¿no? Vamos a hablar con Curro113. Hola, ¿quién eres? Joder. Mi nombre es culo ácido. Va fuerte, va fuerte. Ojo con Curro, que viene... Tú eres chica. Sí. Muy chica. Bastante. ¿Y tú? Ponle, ¿y tú? ¿Y tú qué eres? Madre mía, Curro. Curro va lo que va, ¿eh? Tienes para hacer llamada también, ¿eh? Le puedes hacer llamada. ¿Te puedo llamar, Curro, por teléfono? Sí. Vamos, vamos. O sea, le has dicho que eres una chica y ya, llámame, llámame. Ah, puedes mandar audios, puedes mandar fotos también. ¿Qué buscas de mi Curro? ¿De dónde eres? ¿Y él de dónde es? No lo pone, ¿no? No lo pone. De un sitio que hay playa, ponle. De online. Ubicación online. De online como tú. De online centro, centro como tú. Es que no lo has pillado. ¿Y tú? Es la conversación más mierda que creo que he tenido en mi puta vida, ¿eh? No lo has pillado. De online centro como tú. ¿Y tú? Llámame. Ojo, ojo, ojo. Vamos a llamar a Curro. Vamos a mantener la calma. Vamos a intentar mantener la calma. Espera, ¿eh? Dame un momento. Curro, hermoso. Guapetón. La situación es que estamos hablando con un tal Curro, pero Curro, pues... Vale. Llamando. Curro. 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 ¿Se me oye? ¿Pero qué haces? Pero es que me cuelga, me cuelga el teléfono. ¿Se me oye? Curro nos acaba de enviar un audio, que es este. No me dejas llamarte. Dame tu número y te llamo por teléfono. Es que por aquí no me dejas llamarte. Le da tu número y te llamo. Lo has repetido, por si no lo entendías. Le voy a decir que no me sé cuál es mi número. Me va a pillar. Pero no pongas la botella antes. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? ¡Curro! Curro, es que no se cuelga el teléfono. A ver, ¿cómo sería? No sé hacer voz de mujer. Esto lo hace Wismichu, tío. Curro. Curro. Pero no lo envíes. No lo he enviado. Vale, vale. Curro. Es que no se cuelga el teléfono, porque es nuevo. No te jodas que lo envíos también. Escúchalo, escúchalo. Curro. Es que no se cuelga el teléfono. Es que parece Nicky Mouse, tío. Joder, que acento... Esto no va a colar, tío. Va a decir, ¿qué acento más raro tenéis los de online? La gente de online... Es que soy gente muy rara. Habrá escuchado esto. Me da vergüenza hablar. No estoy preparada. No estoy preparada. Y hay que meter... De vez en cuando lo que tenemos que hacer es meter palabras sin sentido. Eh... Mantequilla. Mantequilla. Y hasta ahí lo dejas ahí como... ¿Sabes la lista de la compra? Perdón, que estaba haciendo la lista de la compra. Sí que me chupo el dedo. Vale, te ha pillado, te ha pillado. Sí, me ha pillado. Curro me ha pillado. Es que no sé hacer de mujer. Eres un tío como yo. ¿Qué dices? No entiendo. Servilleta. Vamos a por otro. Porque Curro ya nos ha pillado. ¿Lo ves? Hola. ¿Chico o chica? Es decir, no lo saben. Ponle lo que tú quieras. No, es decir, chica mucho teclado. Hay que...